Buenas noches para la gente de LH de nuevo, por los dudas, suben en la calidad que hoy vemos Mara de una contra ocho amigos Maragona, camiseta verde, ocho amigos, su camiseta púrpura, morada, como se puede decir, algo así, la levanta entonces era Ignacio Cárdenas con la número 10, vamos a ir anotando por acá, Violeta, no la dejes ir, no la dejes ir porque, full sobre, amarilla para Moise, ahí tenemos, Feo Vallejo con la 23, Moise Gómez con la 2, Walter Borda, no está engancha, Walter está, uy quedó sentido el chango David Romero con la, uy tengo que decir no porque el H está, ahora arrancó, Martín, buen pase, despeja ahí el, el joven Lucas, exactamente, ocho amigos con la 10, juegan atrás con David Romero, Martín Romero con la 8, poniendo la bocha, con vida para César con la 4, la regala Walter Borda, la quiso picar y no le salió, Walter Borda con la número 9, en 8 amigos, Moise Gómez con la 2, el joven Lucas Rodríguez con la 10 y Fede Vallejo con la 23, en el arco el señor Juan Franco, por la parte de 8 amigos, te dije entonces, casi toda la formación, Federico Cárdenas con la 7 e Ignacio Cárdenas con la 10, completa la gente de Maradona, que no trajo cambio hoy, uy lo levantaron bien con la cabeza, impresionante la salvada de David, recurso eh, la única que le estaba quedando eso o la amarilla, si la tocaba con la mano, mal sacado, no la vieron, Martín, el rebote parece que está mejor Martín eh, la semana pasada lo iba a ir rengueando, y el chango ya está mejor o no, no le queda otro, cuesta conseguir jugador a las 12 de la noche eh, Martín Romero, comida para el chango, solito, la pisa, la aguanta, descarga, no puede, lo traba justo Fede, el corner, vamos chango a descargar, le grita a David desde el arco, esta noche, ¿qué le habrá pasado Kuki? Se enojó, ah, vos sabés que estamos hablando hace menos de un año, ¿no? Menos, menos, hace unos meses, eh, el equipo de ocho amigos se caracterizaba por un banco agultado, ya no es más así parece. Suele pasar mucho en el futsal, el inicio de temporada, muchos chicos, muchos, muchos, uh, full sobre Ignacio, algunos se cansan de banquear, otros se cansan de ser expulsados. El amplio aspecto del horario de la Liga Fumesh, y creo que ayuda, que cualquiera puede venir a jugar. Ignacio, rebotan. No, sí, tengo que haber expulsado, ni quiero hablar de eso. Las expulsiones, la acumulación de amarillas, los informes. No, 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 parece que le graban, como es caso. Es mi preferido. Juancito Franco, se la deja a Fede, de vuelta con Juancito, adelanta un paso, adelanta otra. Hola Ricardo, ¿cómo te va querido? Acá está Pipo también. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Todo bien? Moisés, con Juancito. Lo buscan arriba para Borda, la bajó para Lucas, la cambia de frente para Moisés. Creo que si lo peinaba Borda podía salir otra cosa, ¿eh? Teniendo en cuenta que David Romero no es un arquero natural. No está... ¡Uy, qué buena! ¿Se fue antes? ¿No está la espectadora número uno de los hermanos Romero? No todavía. De lejos, de Buenos Aires. Martín Romero. Sí, señor. Tardó mucho, ¿eh? Tardó mucho en probar. Con David. La pisa, levanta la cabeza, descarga en Ignacio, con vía para César. Gustavo, nos manda saludos Pipo, si querés leerlo. ¿Cómo está Gustavo? Gustavo estuvo siguiendo la transmisión en corriente, ¿eh? Lo puso todo el plasma, dice. Muy bien. Cero a cero el partido todavía, Ricardo. ¡Uy! Ahí está, Borda. ¿Solo? ¡Qué bolazo! ¡Qué calidad! Para definir, por dios. El equipo que sabe definir, ¿eh? Controlarlo, si querés. 1-0, entonces gana el sorprendente equipo de ocho amigos. Y me tiraron un dato muy... Relevante. Difícil de creer. Pero puede ser. La pinchan, se escapa. Juan no la toca y es aquel arco. Que el fin de semana jugó ocho amigos. Y este señor Borda hizo cinco goles estando de arquero. ¡Hala! Pero que no tenían arquero. Bueno, el partido terminó 15-0, o sea. También tuvo su grado de locura. Vení con el saca, Chango. Le busca una bola. No, va con Franquito. Señor Juan Franco. No tiene... Me hacen acordar a lo de Consi. ¡Uy! ¡Uy! No, eso eran la vida. Estos son, like... Pero qué vista, che. Bueno, entonces va ganando ocho amigos. 1-0. No llegamos al minuto 7 todavía. Se la tiran a Federico, que no se puede frenar y se aleja para Bocha. Ayer conecté el Smart, se ve buenísimo. Dice, qué bueno, che. Bocha sorrido. Borda con vida. La regala Ignacia. ¡Ay, Ignacio! Yo no le pregunté a Gustavo, fanático de equipo, qué equipo es. Ignacio con el pecho. Ahora Federico. Creo que lo cruzamos acá. Un par de veces. Lateral. ¿Lo busca Ignacio? No. ¡Uh! Lo chocaron a César. Choca Ignacio. ¡Ahí va, mirá! ¡Borda! ¡Uh! ¡Qué tipo que sabe, eh! Besando. Besando al travesaño. Besando al travesaño. Exactamente. ¡Mirá! ¡Ajá! ¡Mafius! Así se llaman, dice. Del equipo donde juega la Biffa, dice. ¡Ah! ¡Mafius! ¡Mafius! Fue esta... La semana pasada me lo vimos a Mafius, ¿no? Che, ¿mañana hay programa o no hay programa? Mañana... Vuelve el programa, eh. Vuelve el programa, eh. Vuelve el programa a Sol Directo en YouTube. Mañana sale el programa, eh. ¿Querés adelantar aquí en el programa o no? Y primero estamos nosotros. Ahí estamos. Está complicado. Tenemos resúmenes de resistencia, resúmenes de corriente. Exactamente. Lo que a la gente le gusta, los resúmenes. Un topsito. Un topsito. Arriba el ombligo. Sí, divino. Muy buen toque para Ignacio. Se la conviene a Fede, que pega de una... El segundo par, Fede. ¡Volte! 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 Tranquilo, Maradona, cámara, eh. ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! Le gritan contento al César, que no tire. Hoy sí que va a haber cambio de arquero a Maradona en el segundo tiempo. Probablemente. Federico, convidado a Ignacio, ¿no? Dije, César, cambia de frente, cambia de frente, cambia de frente, cambia de frente, no. De vuelta a él. Puntazo de das. ¡Uff! Le pegó en el piecito al señor Moisés y se va al córner, juega rápido. Martín Romero, la pica, lo gana Borda, la pone al medio donde no corresponde. Sí, le hicieron a Fede, la lleva al medio, va a descargar, avanza, juega atrás, perfecto. Está bueno el puntazo de esa situación porque no tienen que hacer todo el gesto. Exacto. El disparo, ¿no? ¡Uy, qué buena para Borda solo! ¡Bloqueo, lazo de Moisés! Existencia de Borda, es que está con un peinado... Nuevo, está de estreno. Sale Borda, entra al once. ¿Ah, sí? ¿Y Maradona abajo? ¿Quién llegó ahí? Yo no veo bien por esa pregunta. No, es jugador del partido anterior. Ah, ah, ah. Ignacio, la pisa, se le escapa y es lateral para Maradona. Martín Romero. Devuelve. Controla Ignacio para Federico, para César. César, César se cae, Juan Franco, le gritan con de todo. Ahí está. Ya me estaba pareciendo, no estaban muy simpáticos entre ellos. ¿Maradona? Eh, Blanco, todavía está ahí, pensé que te congelaste. Sí, sí. Uy, qué buena mocha. Chaucito, Blanquito. Descanse. Vamos. Atene el programa. Atene el programa. Temprano. ¿Minuto? Sí, señor. Saque del arco. David juega con Martín. La cambia de frente para Ignacio. En la habilidad saque del arco. Si no era Juan Franco, le pegan al palo. ¿El arquero quién era para empezar? ¡Uy, qué buen taco! Impresionante, Federico. Qué buen taco. ¿El arquero de ocho a medio quién era? Ni ponía agua. Exacto. Rolly. Al medio, Solillo. ¡Uy, buena bocha que saca entonces David ahí! En su faceta multidisciplinaria, esta vez arquero. Multifacítica. En el fútbol tiene otro nombre. ¿Polivalencia? No. Veresatil. Joder Veresatil. Ajá. Al arquero no, Federico. Al arquero no, Federico. ¿Se escapa el once? ¿Quién es el que juega el once, Che? Una buena pregunta. Escuchale cuando le grite. Ignacio, traslada la bocha. ¿Lo tiene a Martín por este lado? Dásela a Martín. Dásela a Martín que está solo. Le va a pegar de acá, de la línea amarilla. Exactamente lo mismo le reclama David. Hola Marcos. ¿Cómo te va, querido? Juancito. ¿Se complica? Sacó un bochazo ahí en la nada. Viene. Martín Romero. César descarga, no descarga, no descarga con Martín. El amague. Se le escapa. Pide algo, no le dan. Pero lo peor es que no le pide al que está al lado. Le pide a Sabre, que está a 200 metros. Y bloqueada por 40 cuadras. Lucas. Con Juan Franco. Acrobática. Acrobática. Sí, señor. Una U para adelante. Una U para adelante. Una U para atrás. Una U para atrás. Una U para atrás. Eso era complicado. Después había uno que era para adelante, para abajo de ganar adelante. Eso era mortal. Imposible de hacer. Pero ya estamos hablando de otros, de otros. Dale. A mí me mataban en que era los de la derecha al mismo tiempo. Me agrado el circo del mismo tiempo. Después de hacer ya todas las ganadoras previas. Federico. Choca con Lucas. Se le va la bocha. Pide full. No le dan. Sí le dan. Full. Yo tampoco. Saltaron a la cabeza limpiamente. Ni un codo, ni un brazo. Nada. Tres. Tres. Rauli en la mesa. Si me saluda Rauli, no me saluda. Está complicado. No. Cero de cero. Saludo para la gente de Cero de cero. Para el señor U. Una buena. Omar del coro. De cervecero también. Mucha chopiola si lo vienes. Si. 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 Uy. Se cae Ignacio. No le cobra nada. Caen los dos. Se se la lleva. Y es para ocho amigos. Esto es David. Ah si señor. Es de mi hermano. Easy. Presuntamente. Es el hermano de Daniel. O Daniel es su hermano. Una de dos. Escuchá. Es de los hermanos que te comenté hoy. ¿Quién es el mayor? Porque siempre hay uno mayor. El Fede. No. No. Despeja. Juan. Juancito. Sacala papá. Sacala papá. Al medio no. Pero bueno. Le salió un lindo pase para Fede. Busca el encare. Perdón. Para Moy que la cambia al lado. Y no puede. Era Ignacio el que recuperaba. Le envían una patada. La aguanta bien. Convida con Federico Cárdenas. Que buena bocha le pone profunda. Recupera. Se saca al medio. Se escapa lateral para Maradona. De los hermanos que te comenté hoy la tarde. ¿Quién es el mayor? ¡Marcel! ¡Marcel! Yo te lo he dicho igualmente. ¡Marcel! ¡Marcel! Está. Sí. Él está anotado primero. ¿Tanto se ve? Sí. ¿Cómo estoy yo con el banco? Bien. Digo. No tenés nada. Un par de veces, ¿no? No tenés nada. Nada, nada. No, un par no. Con una es suficiente. ¡Uy! ¡Qué bocha! ¡Ay! Como la salvó Justito. Pero salvaste de Martín Romero viniendo de frente con la pelota. Se impone entonces el 1. Martín Romero para Maradona. A un 2 a 1. Victoria de 8, amigo. Manejale, por favor. Martín Romero que apenas tiene tiempo para meterse afuera y buscar a sus hijos, ¿no? Así es. Para no se metan en lío. ¿Dónde están esos muchachos? No lo estoy viendo. ¡Uy! ¡Qué buena la vuelta! No. ¡Qué peligro, Walter, eh! ¿Dónde están esos chicos? Estaban con el bolso de ahí. Federico. Levantó la cabeza por primera vez. ¡Martín Romero! ¡Epa! ¿Dónde están los niños? Estamos por acá de recién. Vamos a ver ahí. ¡No se vengan todos! ¡Estamos todos! ¡Estamos todos! La traslada entonces el número 11. La ponen al medio para Walter que volvió a la cancha. El señor Walter borda con la número 9 en 8, amigos. Federico Cárdenas busca el hueco. ¡Ah! No le puede dar bien. ¿Por qué? No. Si no le dio bien. Si le quedaba bien. Era un golazo. Juancito. Para Borda. La media vuelta. Ignacio que no lo puede correr. Se lo dedica. Se lo festeca. Se lo dice. Es tuya. Es mitad tuya. Tres a uno. O cuatro a uno. Tres a uno. O cuatro a uno. Tres a uno. Ignacio en la magia. Dos. Martín. Para Ignacio. Ignacio lo veo mucho más delgado. Mirá quién. Mirá quién viene ahí. Dos Santos. El señor Dos Santos en la transmisión. Querido, ¿cómo estás? ¿Estás con más frío que yo? ¿Todo tranquilo? ¿Qué te olvidaste? ¿Un coso rojo? ¿Un coso rojo? ¿Esto? Tres a uno. Gana ocho amigos. Ignacio la magia. Le aguanta. ¿Hicieron los cálculos? ¿Le da para la suya, no? ¿Le da para la suya, no? ¿No? ¿Hicieron los cálculos? ¿No? Hiciendo pato ahí. ¿Por qué? ¡Copo de nieve! Pareció copito de nieve en la transmisión. Un saldo en peso, eh. Sí. Ya, sí. Los últimos dos minutos nos llevan dos minutos. Como la duda de nosotros nomás. ¿Walter con vida? Sí. Bien. David. Bien, David Romero cerrando ahí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me hicieron eso? ¿Y el de ustedes que le empataron? Nosotros tenemos un partido que tenemos ocho segundos. Se lo regalamos y nos va a ser igual. Y por esos ocho segundos, nos vamos. Para que nos acertamos. Una partida que fue. Quinta falta de ocho amigos. Guarda. Que tempranito están las ocho faltas, eh. Están quedando... Tres minutos. Tres minutos. Mucho tiempo, eh. Tres a uno. Gana entonces ocho amigos. Así como el siete pasado. Lo mandan al chango. Se escapa Juancito. Descarga con el once. Vuelve atrás. Sí señor. Con Lucas. Con Juancito. Le hacen el loco a Federico. Piden full. Si es full le tira libre de castigo. El pelotazo ese fue en la carga. Si es full le tira libre de castigo. Ahí mientras se decide. Pero hoy le doy todo. Qué pa... ¡No! Pero bueno. Yo no oí lo que están viendo esta gente. Pero bueno. Yo no oí lo que están viendo esta gente. Yo no oí lo que están viendo esta gente. Lucas. Ay Dani le trabó a usted. Qué grande. Federico. Traba y sigue. Convía las huechas buenas para Martín Romero que se acomoda. Uy. Qué bien que llegaba. Qué lástima. Qué bien que llegaba César. Qué lástima. Qué buen. Petiso de Maradona perdón. Uy. la empaló mucho, saque el arco se cae Ignacio, tiro libre de castigo perdón, Federico Cárdenas en la ejecución de este tiro libre de castigo Juan Franco, el arquero, ocho amigos a ver, a ver uy Federico ay, 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 palo de afuera la maldición que tiene Chavo con los tiros de castigo castigo, parecido al de un amigo ese sí, ese sí Pablo, ¿seguís ahí? mirá vuelvalo a jugar pregúntale si está pregúntale si quedó bollando la bocha Federico la aguanta, pisa, cambia, no puede se cae y sigue, uh le pegó el arco 40 segundos la pica, uy, la regala Walter, Walter, con vida a la bocha no puede, traba Martín Romero, la lleva con una bocha profunda, cruzada no le sale Ignacio Cárdenas controla entonces ahora ahí está, ahí está Pablo, ahora cuando del medio tiempo ¿lo viste ahí Pablo o no? sí, ese sí sí, que le contrapisó a ver, mostrar tu botín ese, mirá Pablo, cualquiera tiene tu botín listo dice que le salió 500 a la feria Martín Romero ahora adentro adentro sí que lo regaló, eh le regaló un poquito ¿cueve así? sí, no, fue el final down exacto aguanté aguanté Lovecraft hay cambio en Maradona hay cambio en Maradona no se fue el chango delantera y puma puma le dijeron no la convida para Moisés al medio golazo de Moisés ¿cuál de Moisés? ¿está con él? ¿cómo se llamaba este jugador? el once se gritan con de todo habitual Federico que se manda solo remata y es lateral che, aparte ¿cuándo? ¿cuándo? ¿de la fusión fumech? ¿cuándo terminen los dos torneos? el de allá parece que ida, vuelta, ida ida, vuelta no sé cómo le entieras tanto a ver, lo más sé a lo mejor hace un solo tiempo un día y al otro día se le escapa a Pedra lástima se pide mi nota como en el ajedrez como en el ajedrez frente y después desde el partido con con unión millachica cuando Walter volvió al gol puede ser el uno a cero contra Conta ¿cómo salió con Conta? el uno a cero igual de Walter de tiro libre de tiro libre claro pero ya ese partido con millachica jugaron muy bien siendo que no venían bien que buen pase que buen pase que mete Franco la cambian para gorda como Pancho por su casa tranquilito y atención porque suben posiciones ocho amigos y diciendo que viene jugando bien entonces vos decís me toco contra uno abajo y lo reviento Férico la aguanta la pisa la duerme no puede pelea contra Fede Vallejos atrás adelante atrás adelante la revienta y es córner ¿no? ¿saca el arco? ¿puede coincidir también con la inclusión de Juan al arco o no? el cambio de Juan de jugador al arco ¿cuánto trae? no porque Juan Iago igual es buen arquero lo chocaron a César con todo ¿qué pasa? hola Rodrigo hola Ponce ¿cómo estás Rodrigo? ¿qué tal querido? estamos mirando acá el 6 a 2 6 a 2 de 8 amigos sobre Maradona contando un poquito Rodrigo bien Ignacio le pega Fede y es lateral ¿se le complicó con la familia? y va en equipo también está a bordo que bien que bien empalmada que lindo que le pega así sacó campeona hace esta vez con optimismo tenia un muro en el arco David pisa levanta la cabeza lo busca Romero no la César ahora sí pero Martín ay 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 corre corre se fue se fue Ignacio le dijeron lleva no te quede lleva no te quede la regalo al medio pero lateral es para Maradona Martín que la pide a este lado ay no le salió la magia la regala César se la cortaron bien según Belagano ah neverpony no escuchaste eso si hay un loco que jugaba tu deporte medio que era profesional o algo así no no merci eso si también creo que el mismo tipo no que buen chasco dale dale animate dale sigue Ignacio con vida Martín de una ay 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 Federico estaba por otro lado hola Gonzalo querido como estás pero sigue cómo es la video de ese que voy a decir no no solamente no este es un tipo que tiene un Instagram y eso le manda saludos a la gente le manda saludos a los famosos uh que dice Rodrigo a mi no me mando Martín otra vez al mismo lugar que dice este fin de lo que tocó con Dream Team yo no estuve dice pero si yo vi que hacía dos a dos con la familia o estoy loco capaz te está como hundiendo de rodillo David los pies global no tengo tanta información con el tema Martín con vida para Federico bien que tranquilidad para definir bueno esto le da un poco otra pinta al partido no quedan 14 minutos cuánto va el partido Pipo el partido está 6 a 3 a favor de 8 amigos a favor de 8 amigos yo estoy en los lobos hace caso chango hace caso alegrita están los lobos vos no estabas en global estoy loco ¿no? estás loco le quedó Federico sí bien recuperada tu órner lo va a hacer Martín Romero ah está en los lobos comenzó en en global y después se fue los lobos ah no estoy mareadísimo César uy qué buena que le salió convide 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 la deja para Federico para Martín al medio Ignacio despeje cuidado con el aparatejo ese de los botoncitos David para Federico Martín siempre solo por este lado muchacho y no lo aprovecha uy uy cómo te complicaste gol de borda bueno la reacción del chan en la cara del chango lo dice todo ¿no? y 8 amigos lo había dejado afuera uy otro regalo más a Maradona en la Copa Res ganó la ida empató la vuelta mira vos saludos para el DT de de 8 amigos te vi en la farmacia puede ser cuando anduve por la farmacia yo el jueves 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 de la mañana saludos para Daniel tengo un tirón en la pierna en la pierna el isquiotibial 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 porque va del isquión hasta la tibia no me digas bueno en la parte más de arriba estaba en duda hace días estaba fulga medicamentos medicamentos inyecciones infiltraciones se dice no le sale uno para le salieron tres ahí tenemos ignacio con vida con vida con vida no le queda nunca quedo golpeado para que quedo golpeado traeme el magia por ahí una vergüenza total nada que ver con el juego y con el deporte ahora entonces de jugador Dani con la número perdón Dani David con la número tres de arquero César la convida muy bien Fede juega atrás con Juancito levanta la cabeza se la devuelve a él avanza tranquilamente todas las juegas increíbles hace cuantos toques van siete mucho más y sigue para uno lo toca ahí tenemos ignacio se la deja Federico la pisa la aguanta David en el medio por este lado Martín nos regalaron unos 40 segundos de lujo de toque y toque para Federico lo hacen avanzar David lo toca sí gol de Ignacio Cárdenas como los goles valen lo mismo siete a cuatro siete a cuatro goles everywhere everywhere Sergio Ramos ay te complica muy bien salido muy muy le gritaron por este lado Vallejo bueno un pase raro uy César no te golpees papá que no está como para rasparte con este fresquito si vos cambias si lo dije querido Pipo Federico lo ve a Ignacio la regala Lucas con el once buen pase muy fuerte para Federico Fede Vallejo se le escapa la bocha Martín Romero entonces ahora en el lateral para Ignacio Cárdenas con la número 10 de Maradona vuelve a él Federico solo por este lado Bob busca un pase profundo se enoja consigo mismo uy 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 Lucas la revienta Ignacio Cárdenas Ignacio choque de número 10 Federico con Martín uy que buen taco de David Romero pero a ver entrenan los dos seleccionados juntos bueno nos da mucho detalle pero traba y sigue Federico le queda a David con vida con Ignacio vuelve atrás con Martín Romero para adelante para adelante para adelante si David cae y sigue Martín rebota mano no la cobran es corner que muchos jugadores directamente que fueron citados ni aparecieron y si si vos ya sabés que en tu trabajo no te van a poner permiso que para que te va a venir acá a romperle los esquemas la gente uy que buen rebochazo rebote sigue que puedo una opinión personal o no por supuesto para mí Lucas bueno para ahí uh bien sacada para mí no hay nadie aprende come on escuchate mi predicción uy qué guayoso saque del arco entonces si escuchá tu predicción ¿Sí? ¿Qué opinas? Tienes total acuerdo contigo. Los Marte 13 existen. Y la gente que te dice, mirá que hoy murió mi perro y no puedo ir, che. ¿Y te dejan? Dos horas antes de viajar. Lo que sí estoy seguro es que son muy buenos jugadores. Eso va a estar más que interesante. Bien, Juancito. Me encantan todos los jugadores que están. Yo vi la lista. Así que... Si nos permite la religión que vos seas... Martín, con vida para Federico Celestial. Van a ser muy lindos papeles. Por suerte la base es buena. Ya, y tienen un equipo técnico, un equipo, un cuerpo técnico, digamos, bastante experimentado. Sí, que sabe mucho. Gente comprometida con el deporte. Eso es seguro. Eso es bueno. El arquero de los lobos están de los progresionados. ¡Ah! ¡Moya el arquero de los lobos! ¿En serio? ¿Duél Carvalho? Eh, Juancito. Hay algún gimnasio disponible o no? Eh... Muy bueno arquero. Muy buen arquero. ¡Uy! Como la regalaron. ¡Moy! Uuuuuuh! ¿La guise puntear y no le salió? No, te soy sincero, pensé que ni siquiera estaba juzgando. чик diferença ¿Lo habíamos visto en la lista? Teníamos la lista. Ojalá puedan ir todos, exactamente. Lo que pasa es que hay varias cosas. Se la regalan a Martín, la pone en el medio, la regaló Ignacio, controla, no puede. Lucas. Yo creo que la lista ya más o menos está. Pero no la podemos decir tampoco. Porque no la tenemos. No te puedo prometer nada. Yo te puedo decir que yo no estoy. Eso te puedo decir. Hace tres fechas empezó a jugar ese. Hola Enzo, ¿cómo te va? Hace tres fechas empezó a jugar el que sospechá que era bueno el tiempo. Escuchá. Armani. ¿Y no se puede confirmar ningún jugador? ¿No podemos decir que PC va? No, porque no sabemos de verdad. O sea, es 90% seguro, pero no. Bueno, vamos a meter en el partido. Eso tendremos que estar hablando en el programa. Uy, qué guayando. No hay arquero. La regalaron. Se va Fede. Sin fútbol. Perfecto. Federico que traba muy bien. Le queda otra vez la bocha a él. Pase al arquero. ¿Eso era o no? Fedeció. ¡Mano! Federico. Fulta, todo. Eso, ahí está. Vamos a cobrar una de todas las que son. Federico, el tipo que siempre se está quejando, pero nunca, jamás, le sacan una amarilla por protestar. Ah, ¿leíste lo que dije? Ay, soy tu fan. Ah, no, pero es un tipo que... Por ahí un 2% de las cosas que yo no sirve, ¿no? Lateral, lo va a hacer David. La pone en juego. Busca atrás. Sí, no, Ignacio. Ignacio se la devuelve. Se la da a Juancito en las manos. Tranquilo que juega. Uh, Borda de vuelta en cancha. Walter Borda con el número. ¿Y cómo va a decir que mañana hay un amistoso de selección, no? ¿Quiere venir? Yo no voy a estar. ¿Quiere venir? No, porque la vamos a estar. ¿Qué dice? No, no era pase ex. Pase ex, o sea, es un código. Ah, perfecto. Te estaba diciendo, no vamos a venir porque la vamos a estar deschavando la estrategia. Uy, qué bueno. Bueno, hay un amistoso acá para el que quiera venir, ¿eh? Que no sea de los rivales de... Claro, la selección contra... Uy, tira el taco no le queda. Ah, tira el taco no le queda. Sí, tira el taco nomás. Contra el conjunto que se llama Interior, de un equipo de la B. Tendría que jugar... Mirá, ya tenía un cámara, ¿eh? Que venga el que se quiera enojar. Sí, Federico, no, no puede. Corner. Le juego, obviamente, con PC de mi lado. Con el equipo de AZD del verano, le juego al... ¿A la selección? Lo que sea, para probar, para hinchar, para hinchar. Ajá. No se enfuadra, ahí está. ¿Queda bollando? Uy. Otra vez más de ese señor de la W. El señor, el mercenario de la W. ¿Te dice nada? El mercenario de la W. Le tenemos acá al optimista. Voy a ver la boca, Joel. Tiran al taco muy bien para Ignacio. ¡Qué golazo! ¡De caño! Yo estoy tirando luna ahora. Vi, vi, vi que tiraron, hoy mostraron todo su bicho y no sé por qué. Tres goles ya tiene Ignacio Cárdenas. ¿Cuánto va el partido, Pipo? El partido va 7 a 6, eh. ¿Y cuánto tiempo falta? Dos minutos y 15. Traba y sigue Fede. Qué grande, Fede. Y le prueba. ¡Bien, arquero! Pero se está poniendo... No, impresionante. No me lo hagan a la selección. El César. Corner. Lo empujan a bordo. Amarilla por buen tipo. Un minuto cuarenta. ¡Dale, dale, dale, dale! Para David con Federico. ¡Ay! Se cae. Le queda Martín que le pega. Mismo el gol le está pegando todo. Martín, por abajo, Martín. 7 a 6, entonces. ¡Uy, uy, uy! Complicado para el arquero. ¡Uy, bueno! Federico, rebota. No le dan. Sigue. Bien, Fede. Carambola eso de arriba, eh. No nombraste al joven, ¿eh? Mucho. Mirá. ¡Mano! Claro que sí. Y sí, quedando un minuto entre que se acomoden, entre que le peguen. Qué buena toma, dice ese otro. Qué buen partido, dice Liliana. Lindo partido. Gracias, Lili. A ver, le va a bordo a Chavo, andando más. Mirá. Tardó mucho en llegar Fede. Se acomodó de nuevo la barrera. Gorda, le aguanta la media vuelta, no le queda. Ignacio recupera. 30 segundos. 30 segundos. Saque el arcuadero. Ya, 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 ya. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. 22 segundos. Para arriba que no hay tiempo. Se termina. Busca la aeróbica, el empate, la gente de Maradona. Martín. Federico. 10 segundos. Para Ignacio. Ignacio. David. No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero. 4, 3, 2, 1. Y termina nomás. Fully desde atrás. Se terminó el partido. Victoria. Increíble, eh. Maradona. 7 a 6 de la gente de Maradona. Se ha colocado tarde. Perdón, de 8 amigos sobre Maradona. De jugar Maradona.